Venimos a esta ciudad por primera vez en 2015 y nos encantó. Así que teníamos que regresar como vaga juntos. ¡Nos estamos en Lisboa! ¡Nos estamos en Lisboa! Exploradores portugueses de la historia. Entre otros Vasco da Gama, quien fue el explorador más famoso ya que descubrió la ruta marítima a la India. Y qué bueno que lo hizo, porque la comida allá está bien buena. Chicos, ustedes saben cómo nos encanta caminar. Pero ahora que estamos de aquí, la verdad es que sí se nos antojó probar una de estas tecnologías para movernos. Porque pues miren, hay como de cuatro diferentes compañías. Están las bicicletas de Uber. Hay estas motos de allá. Y pues lo queremos hacer. Es bastante accesible si tienes las aplicaciones. Y de precios se los vamos a dejar por aquí. Como ya estuvimos aquí hace un par de años, pues sabemos que Lisboa es más una ciudad donde debes explorar. Te pierdes en las calles y te dejas sorprender por lo que encuentras, más que otras capitales de Europa donde tienes un monumento cada cinco metros. Sin embargo, en esta ciudad también hay monumentos, como la Torre de Belém que pueden ver aquí detrás de mí. Si ustedes están interesados en visitar la Torre de Belém, la entrada cuesta 6 euros y los horarios van de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Nosotros ahora mismo no lo vamos a hacer porque tenemos una cita. Algo nos está esperando. Honestamente creí que disfrutaría más un patín que una bicicleta, pero la bicicleta se ha ganado nuestro corazón. Ya saben, nos gusta andar en la bici. Esta es eléctrica y hay más facilidad y es un poquitito más barato que la patineta. No podía faltar la mejor recomendación de una auténtica portuguesa para probar los mejores pasteles de Belém. Acompáñenme. Gracias. Este es el mejor lugar para probarlos. Hacen unos 20 mil pastelitos al día y de esos, hoy nos vamos a comer dos. Están súper calientitos, listos para meterlos al aguacate. Nada mal, nada mal. No, sí, está bien rico. Chicos, hemos venido al mercado de Riveira. Y se ve bastante padre este lugar, ¿eh? Muchísima comida, muchísima gente, muchísima cerveza. Con este calor sí se aprecia una bien fría. La comida se ve deliciosa aquí. Ya vi algunos platillos, pero no vamos a comer aquí porque tenemos una recomendación otra vez de una auténtica portuguesa. Y ahorita vamos a ir a ese lugar, pero aquí nomás para refrescarnos. Salud. Buen día, amigos. Ya estamos de vuelta aquí, nuestro segundo día en Lisboa. Y hemos venido hoy muy temprano, son las 8 de la mañana, aquí a la Plaza del Comercio, que es el centro de la ciudad. O sea, venimos tan temprano, ya saben, ya nos conocen, porque queremos evitar las masas que nos encontramos ayer. Estamos aquí en el centro y lo interesante de esta ciudad y lo que nos encanta de esta ciudad es su geografía. Porque el centro es Baja Lisboa, aquí estamos a nivel del Agua del Río. Y a ambos lados de esta plaza, a ver si la pueden ver, a ese lado hay un cerro que nos lleva al famoso barrio Alfama. Y a ese lado también hay un cerro que nos lleva a Barrio Alto. Hemos subido un poquito para llegar aquí a la Catedral de Lisboa. Vamos a entrar y grabar si se puede para mostrarles cómo está de adentro. Después iremos un poquito hacia allá para bajar y llegar al barrio Alfama. Ayer les dijimos que Lisboa es el lugar ideal para conocerlo, perdiéndote en los barrios. Ahora estamos en el barrio Alfama y estamos a las 10 de la mañana viendo cómo los locales están empezando su día. Está súper bonito y se los recomendamos especialmente a estas horas de la mañana. Chicos, una de las razones por las cuales amamos a esta ciudad es por su geografía. Ya les dije, porque los cerros permiten que haya muchos miradores y si hay algo que nos gusta muchísimo son las vistas panorámicas, como lo que estoy viendo ahora. Ahí está. Aquí detrás de mí, todo el barrio de Alfama. Hemos subido hasta aquí, pero hay más miradores ahí arriba. Y vamos a subir a otro. Este se llama el mirador de Santa Lucía. Y ahorita vamos a subir al mirador de la grasa. Acabamos de estar en el mirador de la grasa, donde tuvimos una vista espectacular de toda la ciudad. Y ahora vamos caminando hacia abajo para tomar un transporte público que es muy especial aquí en esta ciudad. Chicos, ese fue el tram 28, o también conocido como eléctrico, que es muy popular aquí en Lisboa. En algunos tramos va por calles muy estrechas, muy cerca de los carros y a veces va muy rápido. Pagamos 3 euros por persona para tomarlo y siempre va muy lleno, porque es una atracción turística. Pero es divertido, entonces les recomendamos hacerlo. La belleza de este barrio es esto que ven detrás de mí. Es el funicular que está en alguna de estas calles de Barrio Alto. Esto es para la gente que vive aquí o los turistas que quieren subir y bajar y tener una vista maravillosa. La verdad es que hay un encanto en estas callecitas. Chicos, ¿se acuerdan que ayer les dije que íbamos a comer en un lugar especial? Recomendación de una auténtica portuguesa. Pues ayer ya no llegamos a ese lugar porque tiene un horario muy especial. Portugal abre de 12 del día a 3 de la tarde, después cierra y vuelve a abrir a las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Pero ahora sí estamos aquí. Y vamos a comer algo que he esperado un buen rato desde que lo descubrí hace ya mucho tiempo. La vez pasada que subimos aquí en Portugal no sabía de la existencia de este platillo típico de la ciudad de Oporto, más al norte de Portugal, pero ahora sí y estamos aquí según en el mejor lugar para comerlo aquí en Lisboa. ¿Qué pasó, cariño? ¿Pareces emocionada? Pues porque ya llegó la comida y espero que tú también tengas hambre porque esto se ve interminable. Pero pues es momento de la verdad. Obviamente no tenemos punto de comparación porque en las dos veces que hemos estado aquí en Portugal, ninguna hemos estado en Oporto, pero confiamos en el paladar de una portuguesa que nos ha recomendado venir a comer aquí esta francesinha. Y pues con permiso porque ya se hambre. Esta es la francesinha, un sándwich lleno de carne, diferentes carnes, un huevo con queso, ya no sé qué decir, ya tengo hambre, ya quiero comer. Aquí salsita, unas papas. ¡Wow! ¡Wow! Kevin, te lo acabaste. No, ¿cómo crees? Este es el tuyo. Bueno, sí, este es el de Kevin. La verdad es que ya no podía, pero cuéntales, cuéntales que sí, Kevin. Sí, 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 casi se lo terminó. Este es el último pedacito de él de Mónica. ¿Y qué tal? Súper. Mejor que había esperado. Chicos, honestamente ya no puedo, estoy súper llena, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de mostrarles los postres que tienen aquí en Portugal. Y no son todos, tienen mucho más, pero lo que probamos hace unos días es esto, baba de camello. Está súper delicioso. Y este otro que es un flan napolitano, que también es muy típico aquí, se llama diferente, pero pues sabe igual. Así es que con permiso, voy a probar esto. Y Carmen, si me estás viendo, discúlpame, pero el martes con todo en el gym. Prometido. Chicos, para casi terminar este viaje a Lisboa hemos salido tantito de la ciudad porque queremos ir a un lugar que se llama Cabo da Roca, que es en la costa, pero pasamos aquí por una ciudad que se llama Sintra, y Sintra pues es muy conocida y es un lugar muy popular si vas a Lisboa. No tenemos mucho tiempo, entonces no podemos visitarlo bien. Lo hicimos en 2014, pero ahora nomás estamos aquí, hacemos una pequeña parada para mostrarles el Palacio de la Pena, que es la atracción más popular y más fotogénica de este lugar. Ya lo van a ver. Como todo principio tiene su fin, nuestro viaje está a punto de terminar y para concluir con ello hemos venido a Cabo da Roca, un lugar en el que ya estuvimos en 2014 en invierno. Ahora estamos en casi finales de verano, pero como pueden ver hace mucho viento. Sin embargo, este es un punto turístico que les recomendamos visitar porque hay unas vistas increíbles. Ahorita detrás de mí está poniéndose el sol, hay un faro de luz y este lugar, por si no lo sabían, es el punto más occidental de Europa. Así es que ¿quién no quiere estar en la orillita del continente, verdad? Esto no es normal, wow, tanto viento. Bueno, estamos aquí en la orillita del continente, entonces obviamente hay viento porque aquí está el mar. Y me recuerda un poquito a cuando estábamos en Etretat, no sé si han visto ese video de los acantilados allá en el norte de Francia, pues hacía aún más viento allá, no nos podíamos quedar parados aquí todavía, aunque por poquito me caigo. Chicos, aquí terminan nuestros dos días en Lisboa. Hemos hecho muchas cosas, hubiéramos hecho más, pero así es en todos lados. Al menos con este video saben qué pueden hacer en un fin de semana en esta ciudad, bueno, en esta ciudad y sus alrededores. Sí, y yo quiero aprovechar también para agradecerle a nuestras amigas Bárbara y Joana que nos han ayudado muchísimo en este viaje, como siempre lo han hecho. Estamos súper agradecidos y pues nos han ayudado a disfrutarlo aún más. Pero ahora vamos a nuestro siguiente destino. Si quieren saber cuál es, no se pierdan el próximo video de Vaga Juntos. ¡Obrigado! ¡Suscríbete al canal!